Hola mis amigos del Rincón Espiritual, mi nombre es Mateo, soy terapeuta holístico y hoy tenemos un gran invitado, el Dr. Francisco Lee de la Clínica de Acupuntura Lee. Bienvenido, doctor. Mucho gusto, gracias por venir. Este es un programa muy especial ya que hablaremos de un tema bastante importante. Hoy hablaremos de la acupuntura. La acupuntura es parte de la medicina tradicional china que comprende masajes, tuinadas, tai chi, que son ejercicios para la salud, ventosas, auriculoplasia, bueno, un sinnúmero de cosas que ayudan muchísimo a mejorar la circulación del chi, de la energía que llaman los chinos y que esto por lo tanto nos ayuda a recuperar nuestra salud. Y justamente hemos escuchado estas dos palabras que llaman la atención. Por un lado los meridianos que son y por otro lado que es la energía chi. Los meridianos son canales, son como centros de energía que lo que hace es justamente circular esta energía por todo nuestro cuerpo y cuando colocamos una aguja lo que hacemos es desbloquear, hacer que la energía circule y por lo tanto el chi, que es la energía, comienza a balancearse. Entonces muchas veces cuando se coloca una aguja el paciente puede que al inicio se sienta un poco decaído, sienta algún signo. ¿Por qué? Porque la energía al estar estancada hay que hacerla circular y es como un río que está estancado comienza a mandar toda esa agua ahí estancada y hay que hacer que todo eso se limbe. Entonces por eso la acupuntura lo que hace es limpiar los canales y hacer que la energía circule completamente. Ahora doctor, ¿qué podemos curar? ¿Qué podemos aliviar con las terapias de acupuntura? Bueno, antes de la medicina alópata la acupuntura se creó hace ya más de 2000 años, la usan los chinos. En todos los hospitales se trabaja con medicina china, en todos los hospitales. Entonces hay personas que para todas las patologías se usa medicina tradicional china, hierbas y acupuntura. Entonces es parte importante de la cultura china. Pero aquí bueno, usamos acupuntura para ciertas patologías como problemas lumbares, estrés, problemas de colitis, problemas en las mujeres de menopausia, de inorrea, bueno, un sinnúmero de problemas que puede usarse la acupuntura. Para un gran dolor volvió un gran alivio. Aspirina Advance. Con exclusiva fórmula se absorbe más rápido pasando menos tiempo en el estómago y más tiempo aliviando fuertes dolores de cabeza y migraña. Hay algo que siempre me preguntan las personas cuando se toca este tema de la acupuntura. ¿Genera dolor? ¿Genera picazón? ¿Genera ardor al momento de la terapia? Realmente la técnica es súper rápida, se usan agujas muy finas y las personas siempre vienen y dicen, ay me va a doler, pero no duele porque la técnica es muy rápida y no genera dolor. Entonces no tengan miedo que no va a causar ningún dolor y van a sentir realmente relajación porque estimula los centros nerviosos y por lo tanto el paciente se va a sentir aliviado del problema de estrés, del dolor que tiene y va a llegar realmente a tener satisfacción en su terapia de acupuntura. Bueno, encantado. Entonces sería bueno que pasemos ya para que las personas puedan ver desde sus celulares, desde su casa, cómo es el proceso de una terapia de acupuntura. Claro que sí, vamos a colocar una terapia para que sientan realmente cómo es colocar una aguja y que no duele nada. Bueno, entonces vamos a vivir la experiencia. Bueno, mis amigos, hemos terminado la terapia de acupuntura en el Centro de Acupuntura Lee. He tratado de buscar una palabra para expresar lo que sentí en la terapia y sinceramente la palabra más adecuada es bienestar. El objetivo de este programa es motivarlos para que descubran diferentes terapias alternativas que nos van a ayudar a vivir en un mejor bienestar. Mi nombre es Mateo, soy terapeuta holístico y nos vemos hasta la próxima.